Tiene su propia realidad La que usted decida Intente no salirse nunca de ella Y todo el mundo la aceptará Una vez que entres no saldrás Jamás Haré lo mejor para la revolución y el partido Ramón Mercader ha muerto Desde ahora eres Jacques Monard En el GP1 se admiten errores Ni debilidades ¿Quién es? Jacques Monard, Anshondi Encantada No te será fácil librarte de mí La primera pieza ya ha caído Vas a conseguir de ella lo que te propongas Te irás a México Y ella te seguirá Voy a trabajar para Trotsky ¿Estáis enamorados? Sí, mucho Esa es la mejor política Hasta tenemos gente en el GP1 Que nos pasa información ¿Los conocéis? Tal vez tú eres un informante Encantado de saludarle A veces son los pequeños gestos Los que cambian el curso de la historia Es demasiado tarde para tener miedo Son dudas y esas dudas me dejan sin fuerza A veces me pareces un completo desconocido La gente a la que busca viene de España Les vale madres los guardias que pongamos Porque el que lo va a matar ya está dentro Ramón Ramón, ayúdame No hay alternativa Obedecer o traicionar ¡Decavarte! Es el elegido ¿Quién eres en fiesta? Yo soy Jack Monarch ¡Decavarte! Gracias por ver el video.